¡Hola! Bienvenidos al blog de las matemáticas. En esta sesión recordaremos cómo operar con expresiones algebraicas a partir de sucesiones. ¡Comencemos! 4, etc. ¿Cuáles de estas expresiones son equivalentes a menos 5n? Analicemos cada una. Esta expresión representa una operación donde se suma 5 veces menos n, por lo que su resultado es menos 5n. Entonces, estas dos expresiones son equivalentes. Veamos la segunda expresión. Se trata de la multiplicación de un número positivo por uno negativo. Así que aplicamos la ley de los signos. Más por menos, menos. Y 5 por n es 5n. Por lo tanto, también son equivalentes. Sigamos con la tercera expresión. Si a 5n le restamos una n, obtenemos 4n. Entonces, esta expresión no es equivalente a menos 5n. Ahora analicemos la última expresión. Menos n, menos 4n. En este caso, se están sumando dos números negativos. Así que, menos n, menos 4n, es igual a menos 5n. Entonces, esta expresión es equivalente a menos 5n. Veamos otro ejemplo. La expresión algebraica, menos 2, menos 0.2n, genera la sucesión. Menos 2.2, menos 2.4, menos 2.6, menos 2.8, menos 3. ¿Cuáles de las siguientes expresiones son equivalentes a ella? Analicemos la primera. Recuerda que menos n quintos también se puede escribir como menos un quinto de n. Y que al convertir un quinto en número decimal, dividiendo 1 entre 5, se obtiene 0.2. Por lo que podemos sustituirlo en la expresión original. Entonces, menos 2, menos n quintos, es igual a menos 2, menos 0.2n. Por tanto, ambas expresiones son equivalentes. Continuemos con la segunda. Como 0.1n más 0.1n es igual a 0.2n, tenemos que esta expresión es igual a 0.2n menos 2, que no es lo mismo que menos 2, menos 0.2n. Por lo tanto, estas expresiones no son equivalentes. Sigamos con la tercera expresión. Como no podemos sumar los términos que están dentro del paréntesis, porque no son semejantes, entonces primero quitemos los paréntesis. Más por menos, menos. 2 por 1, 2. Más por menos, menos. 2 por 0.1n es 0.2n. Entonces, esta expresión y la expresión inicial son equivalentes. Veamos la última expresión. En este caso, podemos sumar los términos que son semejantes. Menos 1 más menos 1 son menos 2. Y menos 0.1n menos 0.1n es igual a menos 0.2n. Entonces, esta expresión y la primera son equivalentes. ¿Qué les pareció el tema de hoy? Ahora, comprueben cuál de estas expresiones es equivalente con Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas. Nos vemos en el próximo Blog de las Matemáticas.